¡Hey! ¿Qué pasa gente de YouTube? Soy DomiBat y esto es DomiGames y aquí estamos en un nuevo vídeo de Pokémon Showdown Random. Hace muchísimo tiempo que no subo Pokémon Showdown y eso es básicamente porque no suelo jugar, pero hoy estaba jugando unas partidas mientras renderizaba un vídeo, simplemente para hacer tiempo, y me salió primero una partida que fue increíble, con la cual hice un MLG, que por cierto os lo dejaré por aquí por la pantalla, que es una partida de un Weibull que, vamos, se folla a todo un equipo, un 6-0. Y bueno, ese combate, después de echar ese combate, eché unos cuantos más, eché tres o cuatro, y este fue el último que jugué. Me quedó gracioso, no sé, a mí me gustó, y dije, coño, pues voy a comentarlo así por encima y subo un Showdown que hace muchísimo que no lo subo. Ya sabéis que, bueno, es un random, por lo que aparece en Pokémon completamente random. La verdad es que su equipo creo que es mejor que el mío, analizándolo un poco así es mejor que el mío, pero lo bueno que tiene el mío es que tiene muchísima sinergia. Encajan muy bien los Pokémon que tengo y me ha gustado el combate, me ha gustado el combate, así que por aquí os lo dejo. Y empieza el combate sacando un Landorus Formatotem, el cual con intimidación baja el ataque de Mibrilu. Él cambia de Pokémon y saca a Sedinja, el cual se come la espora que yo le había lanzado a ese Landorus. Cambia de Pokémon ya que no tengo ningún ataque que sea eficaz contra Sedinja, y él devuelve al Andorus sabiendo que iba a hacer un ataque tipo fuego. Le quito incluso la mitad de la vida, aunque baja mi ataque especial. Aquí tendría que haber cambiado de Pokémon, pero bueno, menos mal que ese Stone Edge falla. Y bueno, devuelvo a ese Rotom para sacar a Brilu. Él saca a Kecleon, aquí era la mía, pero hizo Fake Out, no me la esperaba, así que me quedé ese turno sin atacar. Cuando intento hacer un Match Punch se lo come Sedinja, el cual no le afecta, ya que se inmune por su habilidad super guarda, y saco a Rotom Heath. ¿Qué intento hacer con esto? Pues intento hacer truco, ya que bueno, pensé que iba a estar un par de turnos dormido, pero bueno, solo se despierta inmediatamente en el turno siguiente. Cuando voy a hacer Overheath, le doy a este Kecleon, el cual pues pilla al pobre sin tener ningún sentido. Pero bueno, yo ya me estaba poniendo nervioso con ese Sedinja, porque digo yo, es que como pierda a Rotom Heath lo voy a pasar muy mal. Me hace Shadow Sneak, pierdo una vida increíble con él. Hago el Willow Sweep, pero fallo, eso es una putada increíble, ya que podría haber jodido ese Kecleon de por vida, pero se recupera, y vuelvo a sacar a Brilu. Me vuelve a sacar a Sedinja, es inmune el Match Punch, segundo Match Punch, que le lanzo ya a Sedinja. Vuelvo a sacar a Rotom Heath, y aquí ya por favor, pensando por favor, vale, le quemo, y ya pues en el turno siguiente tendría que morir, el cual pues obviamente pues muere. ¿Qué más? Bueno, saco a Girafari, ya que no lo había sacado de momento. El Andorrus me baja el ataque con Intimidación, y hago Hyper Voice pensando que lo iba a debilitar, pero no, le dejo con un 3%, ese terremoto me deja jodidísimo, y al final ese Andorrus cae. Kecleon, ¿qué pasa con Kecleon? Me hace Fake Out, yo me quedo otra vez flicheado, en un turno sin atacar, por lo que otro ataque de él, que además es súper efectivo, me debilita. Debe tener un Life Orb, porque veo que está perdiendo vida poco a poco, me hace Sacker Punch, falla, y aquí me empieza un poco a supear con Swords Dance, y me saca HowCow, dije, buah, tengo que aprovecharlo, pensando que ese Match Punch le iba a quitar más de la mitad, y bueno, Fuego Sagrado acaba con Brillo, la verdad que ahí jugué muy mal, pero bueno, saco a Peleper, y Peleper, bueno, saca a Kecleon, escaldar, consigo quemarle, menos mal, porque ya me está dando un poco por culo ese Kecleon con sus Fake Out y sus putas mierdas, ahí no predice, sí predice bien, y sabía que iba a hacer un ataque, y yo pensando que, bueno, ya me la estaba sudando un poco, porque sabía que en dos turnos iba a caer, y yo tenía Leftovers, por lo que iba a ir recuperando turno a turno, así que me quedé con un 88% de vida. Me saca el Electrox, aquí cambio con U-Turn, obviamente, por eso me iba a fugir, ese Roserad aguarda ese Thunderbolt de puta madre, Leaf Storm le quita muchísima vida a Electrox, pero me baja el ataque especial, Frank Flower, que no me lo esperaba, aunque tendría que haberme lo esperado, la verdad, fallo mío, me deja jodidísimo, así que cambio a Peleper, él cambia a Ho-Ho, sin saber que yo iba a sacar a Peleper, y con Leftovers casi me quedo al full de vida. Vuelvo a cambiar el Electrox al ver a mi Peleper, y con escaldar me lo cargo, al ver que yo era más rápido, dije, venga, me la juego. Palkia, ¿qué hace Palkia? Pues Palkia me hace el Draco Meteor, falla, ha sido muy clave ese fallo, el escaldar consigue quemar a Palkia, y Palkia ya está un poco jodidillo, pero bueno, él sigue intentando hacerme un Draco Meteor, esa vez me da, me quita más de la mitad de la vida, me deja como un 30% de vida, el hago en Q2, un crítico, por cierto, y cambia a Roserad, Roserad ya está en las últimas, pero yo hice restos, bueno, restos, sí, restos, pero tenía la valla de esta, Chesto, como se llame, que me despierta del sueño, por lo que me hace Dragon Tail, me cambia a Peleper, él estaba quemado, ya estaba básicamente este combate ganado, y bueno, así quedó, no sé, yo creo que está interesante y por eso os lo he puesto, espero que os haya gustado mucho el vídeo y venga, hasta luego, ¡hostia puta!